Y estamos con Néstor Cardinal y hoy tenemos el testimonio de una paciente que subió de peso por distintas patologías que le tocó padecer. Quizás era una persona que no tenía tendencia a engordar, pero sus problemas de salud las llevaron a esto. ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es verdad uno, porque uno a veces no asocia las cosas. Entonces vos tenés una paciente que cuando viene se le hace la anamnesis y ¿qué nos dice? Que ella es asmática y que como asmática le daban corticoides. Y entonces ella empieza a tomar corticoides y después empieza a engordar y después termina resistente insulínica y termina obesa, con un sobrepeso de 20 kilos. Entonces vos a veces, si vos decís yo estoy comiendo lo mismo y empiezo a engordar, no entiendo por qué. Muchas veces esto pasa, pero es porque vos estás tomando un corticoide que te está gatillando obesidad o el mismo corticoide te hace la resistencia insulínica y te genera la enfermedad y después quedás obesa y la obesidad proyecta la resistencia insulínica. O sea que no sabemos si vino primero el huevo o la gallina, pero en realidad a lo mejor no es culpa tuya que vos termines obesa con un sobrepeso de 20 kilos. Bueno, muchas veces nos toca encarar tratamientos médicos que como efecto colateral nos llevan a subir de peso aunque no queramos. Tal cual, es lo que vos decís. O sea, una persona asmática que no respira no puede no tomar el corticoide. Está obligada a tomar el corticoide. Ahora, ¿eso puede tener efectos secundarios? Sí. Y en este caso lo estuvo y bueno, ya terminó con un sobrepeso de 20 kilos y bueno, le hicimos un tratamiento y bajó los 20 kilos en un plazo de 6 meses. Bueno, vamos a escuchar a María del Carmen. Dale, vamos a ver cómo está. Hola, mi nombre es María del Carmen Giusti y empecé a venir al grupo Cardinali a raíz de una vecina que era insulina dependiente y me pasó el contacto. Bueno, al verme yo tan excedida de peso, realmente había tocado fondo porque venía sumando peso y el daño de la pandemia fue peor. Me agitaba muchísimo el caminar, la grasa del abdomen no me dejaba matarme los cordones, las zapatillas y bueno, mi autoestima estaba muy baja porque no me entraba la ropa, me sentía re mal. Entonces, bueno, tomé la decisión y saqué un turno al doctor Cardinali. Así que cuando vine la primera vez, armó todo un plan de alimentación de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mis horarios, a lo que a mí me gustaba comer y bueno, empecé y muy entusiasmada. No quería faltar a los controles, es más, nunca falté. Y al ver el descenso de peso, me animé a continuar y además por el apoyo del doctor, por el apoyo de las chicas que me pesaban, de las secretarias, un grupo muy profesional, un grupo muy preparado que me acompañaban, me motivaban, que también es muy importante para este plan alimentario, la parte emocional. Cuando yo vine, mi peso era de 88 kilos y pico y llegué a pesar 68. Todo el tratamiento lo acompañé con los probióticos, que son espectaculares, que me ayudaron a bajar de peso y lo más lindo de todo esto, es la felicidad de que mi esposo me dice flaca. Así que esa es la alegría más grande de este plan alimentario. Bueno, escuchábamos a María del Carmen, chocha de contenta de que ahora le digan flaca y bueno, el tema es cómo mantener este logro, porque ella quizás tiene que seguir con su tratamiento médico. Entonces, ¿cómo hacer para combinar esta dieta de manera tal que su tratamiento médico no vuelva a ocasionarle subir de peso? Bien, si una vez que uno ve la causa, sabe que es la resistencia insulínica, sabe que el corticoide le puede activar la resistencia, se le da una dieta para resistencia insulínica, justamente, donde hay una estrategia de combinación de alimentos, donde hay una estrategia de evitar ciertos alimentos. Cuando ella termina el tratamiento, que ella dice, bueno, ya baja 20 kilos, ya estoy en mi peso, estoy bárbara, ¿qué hago ahora? Ahí tenés que evaluar. Si sigue tomando los corticoides en el mantenimiento, esos alimentos que estaban prohibidos, siguen prohibidos. Y esos alimentos que son obligatorios, que son los que hacen que el corticoide no te gatille la obesidad, siguen obligatorios. Ahora, si ella llega al peso de mantenimiento y ella no toma más corticoide, se le pueden agregar todos los alimentos y hace un mantenimiento con cualquier alimento. Entonces, a veces, por ciertos medicamentos, hay alimentos que no podés comer y hay alimentos que estás obligado a comer, de por vida o mientras tomés eso, esos medicamentos. Bueno, Néstor, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos el 9 de julio, 1287, entre Entre Ríos y Mitre, al 4486268 o al 4260570. Recuerden que Celina Matios está yendo a Fures y a Villa Gobernador Galvez y que yo estoy yendo a San Lorenzo en Ortigas 659 todos los jueves. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos con Más Televida.